Bien, muy tranquilo, muy contento. Acabamos de emitir el voto, de cumplir con nuestro deber ciudadano. Tranquila todas las escuelas, iniciaron bien temprano, todo con normalidad. Así que bueno, ahora a almorzar y a esperar el resultado a partir de las 6 de la tarde. ¿Dónde, dónde será? El resultado va a ser en el resultado, bueno, primero en el búnker donde vamos a cargar los datos. Y después nos vamos a dirigir enseguida al local partidario de San Espeña, el 761, para estar con los compañeros, con toda la gente que está trabajando en las mesas como fiscales. Así que nada, ahí vamos, esperaremos todos juntos el resultado local y el resultado provincial. ¿Y con qué expectativas? Bien, muy buenas, independientemente de lo que uno pueda decir o no, porque estamos en veda, muy contentos, con resultados muy satisfactorios, parciales. Así que seguramente nos encontrará de muy buen ánimo después de las 6 de la tarde. En realidad fue este sistema de pasos y luego generales, un sistema, la verdad que es agotador para la gente, es agotador para los candidatos. Nosotros hicimos una campaña intentando ir casa por casa, vecino por vecino, y bueno, en la lógica no se puede visitar a todos, ¿no? Hemos intentado visitar en todos los barrios hemos estado, también hemos tenido presencia en los parajes, en el Perse, en la Volpán, y en todos los barrios de la ciudad. Y nos han quedado muchas visitas particulares con vecinos que hemos comprometido luego de las elecciones también seguirlos visitando, porque en realidad hoy es la elección, hoy quedarán las autoridades electas, pero bueno, los vecinos siguen teniendo problemas a lo largo y a lo ancho de la ciudad, así que bueno, el compromiso de seguirlos viendo y ayudándolos en lo que podamos. Ninguno de los que éramos candidatos, ni Flavio Romano, ni Sergio Engarato, en el Ejecutivo, con el doble rol de ser concejal y la campaña, en realidad por eso la actividad de campaña siempre la hacíamos durante el día, durante la tarde. Pero bueno, muy contento, me parece que todos debemos festejar que se estén eligiendo autoridades en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y esto es lo importante de la democracia, ¿no? Que podamos ejercer el deber, el derecho que tenemos, y que después el vecino, el pueblo, la provincia, elige quienes considera que son aquellos que mejor los representan y esos serán los que seguramente a partir del 10 de diciembre asuman sus nuevos cargos y lleven los destinos de la ciudad y la provincia lo mejor que se pueda. Con los candidatos fue muy tranquilo, creo que ha sido una campaña muy respetuosa. Sí reprochar, creo que de los pasos en adelante es nosotros puntualmente, mi espacio y puntualmente hacia mi persona hubo un poco de campaña sucia, bastante, con algunas páginas web, con videitos en WhatsApp, con injurias y calumnias, pero la gente es inteligente, nos conoce, sabe quiénes somos y en realidad me parece que eso fue más, habla más de quién nos hace que de a quién se quiere ensuciar, ¿no? Creo que fue lo único lamentable y esos videitos respondían a alguna fuerza política, pero me parece que no, en este día de fiesta no vale la pena ni enfrascarse en esas cuestiones. Creo que vamos a estar mejor que las pasos, vamos a tener un mejor resultado que las pasos, de hecho aparentemente nos estarían dando la reposición de boletas, nos estarían dando un mejor resultado, pero hay que esperar. Sí, lo que significó es que en realidad pasamos a ser el adversario vencer, no solo por Cambiemos, sino por las otras fuerzas políticas y en eso fuimos blanco de críticas. La crítica o la discusión de la campaña hubiera sido positiva y de propuesta, pero bueno, me parece que fuimos víctimas de una campaña sucia, que la verdad que es lamentable en una ciudad, en una comunidad tan chica como la nuestra, en la que somos todos vecinos y en la que todos queremos lo mejor para los pesquenenses, pero ya está, digo, hoy es un día de fiesta, en un rato tendremos los resultados de las elecciones y hay que empezar a mirar para adelante y a trabajar todos juntos independientemente de cuál sea el resultado, creo que estamos en una coyuntura muy complicada, económica y social y por eso yo el otro día decía que me parece que hay que trabajar todos juntos en la búsqueda de soluciones por los problemas que tienen la gente, no los vecinos, que es lo que busca de las autoridades o del poder político. ¿Cómo lo ves a Cion? Me comuniqué ayer y me comuniqué hoy temprano cuando estaban todas las escuelas iniciadas para comunicarles que estaba todo bien, funcionando con normalidad en la ciudad de Esquel. Le mandó un audio después a todos los que están trabajando como fiscales, a todos los que están en el local partidario ahí de agradecerles el trabajo que están haciendo y seguramente lo haremos después de, estaba votando en este momento, lo haremos seguramente después de las 6 de la tarde para comunicarle el avance de los datos de la ciudad de Esquel.